¡Ya! Ponerlo más para el centro No, 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 ponerlo más para el centro No, más para el centro Entre los dos No, no, más para allá No Ahí ¿Dónde es este más cómodo? Sí Ya, ya, ya ¡Oh! Ha sido con el dedo, ¿eh? Bueno, pero ha salido Ha salido el suyo Venga, va ¿Volvas a colocarla? Ponerlo en el centro, mejor ¿Dónde está la línea? No, ¿dónde está la línea? Ahí Ahí está el chiste Y... Y... ¡Ya! 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 Un pedazo volcado que le he metido! Bueno, pues ya sabemos A ver, pásame el... El gorrito El gorrito, se lo pones a él No, te lo tienes que poner tú Un pedazo... Un pedazo volcado... Y ahí está, bueno, ahí tenemos al campeón... Para...